qué pasa chavalada soy carlos en y os traigo un nuevo vídeo de fifa 18 para el canal en este vídeo de hoy como cada semana os traigo resuelto los partidos de marquesina vamos a empezar por el primero lógicamente y nada decir simplemente esta semana que hemos acertado un partido y medio de cuatro posibles luego explicaré lo del y medio ese porque hay una cosa rarísima que no entiendo pero bueno os lo cuento para que lo veáis nada los que compraste conmigo la predicción de las marquesinas pues hemos conseguido resolver los cuatro un precio muy muy barato así que esta semana vais a tener los cuatro del canal y el sobre completo por resolver los cuatro así que esta semana se nos ha dado bien aunque no haya sido la mejor predicción de todas vale pues empezamos por el primer partido y voy contando ya para no alargarme nos vamos a predicción de marquesinas predicción digo partido de marquesinas estos son los cuatro partidos que han salido vale el único que hemos aceptado de todo es melbourne victory contra el sydney este lo teníamos en la predicción de marquesinas y lo hemos acertado y luego este partido el ander lechubes segante es un partido que yo tenía el estándar de lieja contra el anderlecht ya ha salido este partido me he puesto a mirar en el calendario del anderlecht es un partido que ya se ha jugado con lo cual no sé si ha sido algo que un error que he cometido yo o que se ha equivocado el calendario ha puesto este partido pero en teoría sería el estándar de lieja contra el anderlecht pero bueno no vamos a darle muchas más vueltas intentaré resolverlo yo simplemente por la curiosidad de saber qué ha pasado pero me quedo un poco rayado pero como sólo pide un jugador delgante pues mira gastamos un poquito más y ya está me hubiera gustado acertar dos pues sí pero bueno no pasa nada el partido es por tener portugal contra el oporto precio del sbc unas seis mil monedas vale yo en cuanto salió lo compré rápido siempre lo hago si estoy a las siete de la tarde justo ese día en casa pues espero que salgan y depende de lo que pica lo compro rápido para que no suban los precios pero vamos pues se puede añadir un poco más de valor al smc para que no raye con el precio seis mil monedas más o menos vale pues empezamos portero baptiste reinet 450 monedas lateral derecho leo dubois también 400 monedas edson andré citó en la carta pone mexer para que no rayéis que el nombre no coincide con el de la carta alias mexer vale 450 monedas que 20 o file catherine 350 monedas fernando marshal 350 monedas rafa rafael ferreira silva del benfica pues siendo los brillantes yo creo que estarán unas 700 monedas 800 lo podéis tener joao paulinha yo lo compré según salió 750 ahora lo vais a encontrar a mil vale 950 por ahí lo vais a encontrar daniel podense también lo vais a encontrar a mil ruben neves 350 monedas salvador agra 800 monedas y arriba bruno moreira por 400 monedas vale pues pedían jugadores del sporting o del oporto yo puesto dos del sporting vale para estos dos para que me cuadrara bien y luego pedían tres ligas y jugadores de portugal máximo seis si no hubiera puesto todo portugueses y me hubiera ahorrado pero bueno la verdad que este es el más complicado y el más caro de los que esta semana y ahora sí son seis mil monedas aproximadamente vale así que caros os podrán costar los de portugal un poquito más y ni siquiera mucho vale vale pues química 80 lo veis da de sobra y valoración 77 justo y ajustado para que diera 77 vale pues este es el sbc primero de lo entregamos un sobre de oro jumbo premium por resolver el sporting de portugal contra el oporto vale seis mil monedas este primer partido de la semana iréis teniendo a lo largo del miércoles y del jueves los partidos en el canal para que los podáis resolver todos y nada gracias a todos de verdad los que me dais apoyo si os ha gustado darle un like al vídeo tenéis cualquier duda o pregunta podéis formular la pregunta o la duda en los comentarios o seguirme en twitter carlos barra baja frente si queréis también resuelvo a dudas por ahí gente que me ha escrito y tal me podéis seguir para cualquier cosa que yo ponga tu y todo lo que sea pues están informados vale nada los que no os hayáis suscrito pues tenéis el botón abajo y la campanita para que os salte la notificación de los vídeos gracias a todos como siempre en cada vídeo gracias a todos y saludos de verdad chicos gracias